¡Arriba! 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 ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Mamba! 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una poca de gracia Para mi partía ¡Yarriba! 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 ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Mamba! 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 ¡Mamba!